Primera parte, la noción del derecho. Capítulo 1. Conceptos de norma y ley natural sumario. 1. Juicios enunciativos y juicios normativos. ¿Qué es el derecho? He aquí lo primero que el estudioso se pregunta, al hoyar el umbral de la ciencia jurídica. El problema, lógicamente anterior a los demás de la misma disciplina es, al propio tiempo, el más ardo de todos. Los autores que lo abordan no han conseguido ponerse de acuerdo ni en el género próximo ni en la diferencia específica del concepto, lo que explica el número increíble de definiciones y la anarquía reinante en esta materia. El tema central del debate, en lo que toca al gines proximum del derecho, es la determinación del carácter normativo o enunciativo de sus preceptos. Todo el mundo reconoce que estos se refieren a la actividad humana, pero las opiniones se separan apenas se pretende establecer la esencia de los mismos. Son las reglas jurídicas expresión de auténticos deberes, o simples exigencias desprovistas de obligatoriedad. ¿Deriva su validez de la voluntad del legislador? ¿O es, por el contrario, independiente de ella? Y si se acepta que el derecho es un conjunto de prescripciones, ¿en qué se distinguen estas de los imperativos morales, los principios religiosos y, en una palabra, los demás preceptos que rigen nuestro comportamiento? Quien desee descubrir la noción universal de lo jurídico tendrá que responder a los interrogantes anteriores. Pero como no es posible entender su alcance si se ignora que es una norma, nuestra primera tarea hará de consistir en la explicación de este concepto. La palabra norma suele usarse en dos sentidos, uno amplio y otro, estricto, lato senso aplicase a toda regla de comportamiento, obligatoria o no. Estricto senso corresponde a la que impone deberes o confiere derechos las reglas prácticas cuyo cumplimiento es potestativo se llaman reglas técnicas. A las que tienen carácter obligatorio o son atributivas de facultades les damos el nombre de normas estas imponen deberes o conceden derechos, mientras los juicios enunciativos se refieren siempre, como su denominación lo indica a lo que es. Las reglas prácticas de cumplimiento potestativo prescriben determinados medios, con vista a la realización de ciertos fines. Si digo, por ejemplo, que para ir de un punto a otro por el camino más corto es necesario seguir la línea recta, formularé una regla técnica. Si afirmo, debes honrar a tus padres, expresaré una norma. Los juicios enunciativos dividanse en verdaderos y falsos. En relación con las normas se habla de verdad o falsedad, sino de validez o invalidez. Las verdades expresadas por aquellos pueden ser contingentes o necesarias. Verites de Fayt llamaba Leibniz a las primeras, Verites de Raizón a las segundas. Si afirmo, hace calor, enunciaré algo verdadero, pero contingente, ya que más tarde acaso haga frío. Si afirmo, en cambio, que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, expresaré algo que es cierto en todo tiempo y no puede ser de otro modo. Las verdades empíricas a que alude el autor de la monadología son los juicios sintéticos a posteriori de que hablaba Kant, y las necesarias coinciden con las proposiciones analíticas y sintéticas a priori del pensador de Koenigberg. 2. Concepto de ley natural. Las leyes naturales son juicios enunciativos cuyo fin estriba mostrar las relaciones indefectibles que en la naturaleza existiera. Toda ley enseña, según la fórmula de Haum-Holtz, que a determinadas condiciones, que en cierto respecto son iguales, c. Hayan siempre unidas determinadas consecuencias, que en otro cierto respecto también son iguales. La misma idea se expresa diciendo que las leyes físicas indican relaciones de tipo causal. Entre dos sucesos hay un nexo de causalidad cuando, al presentarse el primero, en las condiciones que la ley enuncia, no puede el segundo dejar de ocurrir. Por tanto, ley natural es un juicio que expresa relaciones constantes entre fenómenos. 3. Normas de conducta y leyes naturales. Con el propósito de precisar estos conceptos emprenderemos un estudio paralelo de los mismos. Entre las leyes físicas y las normas de conducta existen las siguientes diferencias. a. La finalidad de la ley natural es la explicación de relaciones constantes entre fenómenos, el fin de las normas, provocar un comportamiento. miento. Los principios científicos tienen un fin teórico. El de los juicios normativos es de orden práctico. Las leyes de la naturaleza no deben ser confundidas con las relaciones que expresan. No son enlaces entre hechos, sino fórmulas destinadas a explicarlos. La gravitación universal, por ejemplo, es una realidad. La ley de Newton, su expresión científica, constituye un grave error la creencia de que las leyes naturales son causa de los fenómenos a que aluden. La ley no los produce, simplemente revela sus antecedentes y consecuentes. El enunciado, el calor dilata los, cuerpos, no hace que éstos aumenten de volumen, cuando se les calienta, indica sólo un nexo causal entre la dilatación y el fenómeno que la provoca. Por la índole de su objeto, las leyes naturales refiéranse indefectiblemente a lo que es, en tanto que las normas estatuyen lo que debe ser. Aquellas no se dirigen a nadie, éstas sólo tienen sentido en relación con seres capaces de cumplirlas. b. Las leyes naturales implican la existencia de relaciones necesarias entre los fenómenos, el impuesto filosófico de toda norma. Es la libertad de los sujetos a quienes obliga. La ley física enuncia, relaciones constantes, es decir, procesos que se desenvuelven siempre del mismo modo, las normas exigen una conducta que en todo caso, debe ser observada, pero que, de hecho, puede no llegar a realizarse. A diferencia de las leyes naturales, que expresan relaciones indefectibles, las normas no se cumplen de manera ineluctable. Esta característica no deriva de la norma misma sino de la índole de los sujetos a quienes se encuentran destinada. Los juicios normativos perderían su significación propia si las personas cuya conducta rigen no pudiesen dejar de obedecerlos, toda norma hallase necesariamente referida a seres libres, es decir, a entes capaces de optar entre la violación y la obediencia con razón se ha escrito que, si los destinatarios de un imperativo lo acatasen fatalmente, dejaría de ser regla de conducta, para transformarse en ley de la naturaleza. ¿Qué sentido tendría decir que los cuerpos, abandonados a su propio peso en el vacío, deben caer con igual velocidad? Indudablemente ninguno, pues ello no es debido, sino fatal. Los cuerpos caen en el vacío con la misma rapidez, no porque deban caer así, sino porque no pueden caer de otro modo. En cambio, si tiene sentido declarar que los contratos legalmente celebrados deben ser puntualmente cumplidos, en cuanto el cumplimiento de un contrato no es necesario, sino obligatorio. C. Una ley natural es válida cuando es verdadera, o sea, cuando las relaciones a que su enunciado se refiere ocurren realmente, en la misma forma que éste indica. Para que las leyes físicas tengan validez es indispensable que los hechos las. Confirmen, tal corroboración ha de ser total e indefectible, no parcial ni esporádica. Una sola excepción puede destruir un principio científico. Este acerto es corolario de la tesis anteriormente examinada, según la cual la existencia de relaciones necesarias es el supuesto de las leyes naturales. Las llamadas leyes estadísticas son leyes en sentido impropio, por su mismo carácter contingente, más que de auténticas legalidades tratase de generalizaciones cuyo valor depende del grado o medida en que la experiencia las confirme. En un sentido filosófico estricto, las normas son válidas cuando exigen un proceder intrínsecamente obligatorio. El concepto de obligatoriedad explicase en función de la idea de valor, sólo tiene sentido afirmar que algo debe ser, si lo que se postula como debido es valioso, por ejemplo, podemos decir que la justicia debe ser, en cuanto vale, si careciese de valor no entenderíamos por qué su realización se encuentra normativamente prescrita. Mientras la validez de las leyes físicas se haya supeditada a lo empírico, las normas ideales de la religión y la moral valen, independientemente de la experiencia. De acuerdo con la doctrina del derecho natural, también hay normas y principios jurídicos a los que corresponde un valor absoluto. A la luz del criterio oficial, en cambio, la fuerza obligatoria de las normas del derecho no depende, según veremos más tarde, de la justicia intrínseca de lo prescrito, sino de ciertos elementos de orden extrínseco, relativos a la forma de creación de cada precepto. La constitución de un país estatuye qué reglas debe observar el legislador ordinario cuando legisla sobre tal o cual materia, pero esas reglas no se refieren a la justicia o injusticia de las distintas leyes, sino a la forma o desarrollo del proceso legislativo. Cuando dichas exigencias han quedado cumplidas, el precepto legal es válido, y su validez deriva del cumplimiento de tales exigencias. Puede suceder que las normas creadas por los órganos legislativos no sean justas en todo caso, y valgan, en pero, formalmente, en la órbita de nuestra disciplina. Tendremos, pues, que distinguir el criterio formal de validez, relativo a las condiciones de elaboración de cada precepto, y el criterio material, exclusivamente referido al valor intrínseco de las distintas normas, posee también gran importancia la distinción entre validez y positividad. Afirmase que un imperativo es eficaz, que tiene facticidad o positividad, cuando es acatado por los sujetos a quienes se dirige. La positividad de las normas es por esencia contingente, ya que las personas cuya conducta rigen, como seres dotados de albedrío, son capaces de violarlas. Si nadie pudiese dejar de pagar sus deudas, el precepto que ordena la observancia de los contratos legalmente celebrado se convertiría en un principio necesario, comparable a las leyes naturales y los axiomas matemáticos. Mientras la validez de las leyes e hipótesis científicas depende de su corroboración empírica la de las normas de conducta no está condicionada por su efectividad. La regla de acción que estatuye un deber vale en sí y por sí, incluso en relación al proceder que la infringe. Las excepciones a la positividad de una norma no son, en consecuencia, excepciones a su validez. Las leyes naturales, por el contrario, no pueden ser válidas si la experiencia no las confirma. 4. Con el concepto del deber, hemos definido los juicios normativos como reglas de conducta que imponen deberes o conceden derechos. Ahora bien, todo deber es deber de alguien, o, expresado en otra forma, las puestos por un imperativo son siempre deberes de un sujeto. Este recibe el nombre de obligado. Obligaciones, pues, la persona que debe realizar, u omitir, la conducta ordenada, o prohibida, por el precepto. En su fundamentación de la metafísica de las costumbres, define Kant el deber diciendo que es la necesidad de una acción por respeto a la ley. El filósofo emplea el término ley como sinónimo de norma. Pero la palabra necesidad, que encontramos en la definición, no debe entenderse en el sentido de forzosidad que generalmente se le atribuye. Lo que Kant quiere expresar cuando habla de la necesidad de una acción por respeto al deber es simplemente el carácter obligatorio de las exigencias morales. En nuestra opinión, no es posible definir el concepto del deber, aun cuando todos sepamos gracias a una intuición inmediata, en qué consiste. Tanto el ser como el deber ser, escribe Jorge Simmel, son categorías primarias, y así como no puede describirse que son el ser o el pensar, tampoco existe una definición del deber ser. El deber ser es, como el futuro o el pretérito, el subjuntivo o el condicional, una forma de pensamiento. Uno de los grandes méritos del filósofo de Koenigberg consistió en subrayar la independencia entre lo que es y lo que debe ser. De la observación de los hechos no es correcto, según Kant, desprender conclusiones normativas. La circunstancia de que algo ocurra en determinada forma no nos autoriza para declarar que así debe ocurrir. Y a la universal la violación reiterada de una norma no destruye su validez. Partiendo del estudio de un hecho es posible llegar al conocimiento de su causa y prever sus consecuencias, mas no desprender de tal estudio juicios de valor. Que el pez grande devore al chico, o que el pueblo fuerte sojuzgue al débil, no demuestran que así deba suceder, simplemente indican que así sucede. Razonando como lo hacen los partidarios de la ética empírica podríamos llegar a la conclusión de que la propiedad y la existencia ajenas no. Deben ser respetadas, en cuanto la experiencia demuestra que hay ladrones y asesinos. Keats, autor citado por Kelsen, explica, con no igualada claridad, la independencia de los conceptos a que hemos venido refiriéndonos, de que algo sea puede inferirse que algo fue o que algo será, más nunca que otra cosa deba ser. Lo que debe ser puede no haber sido, no ser actualmente y no llegar a ser nunca, perdurando, no obstante, como algo obligatorio. En lo que a los preceptos jurídicos atañe, la independencia entre validez y efectividad no puede afirmarse de manera tan absoluta, al menos desde el punto de vista del poder público. De acuerdo con el criterio oficial, un precepto dotado de vigencia, es decir, formalmente válido, conserva su validez aun cuando no sea cumplido, pero la fuerza obligatoria que el Estado le atribuye sólo puede subsistir, y sólo es afirmada, mientras el sistema a que la norma pertenece mantiene su eficacia. 5. Teoría kantiana de los imperativos. Los juicios que postulan deberes dividanse en categóricos o hipotéticos. Los primeros ordenan sin condición, los segundos, condicionalmente. Esta dicotomía encuentra su antecedente en la moral kantiana. Condicionalmente, esta dicotomía encuentra su antecedente en la moral kantiana imperativos categóricos, dice el filósofo plusiano, son aquellos que mandan una acción por sí misma, como objetivamente necesaria. Hipotéticos los que prescriben una conducta como medio para el logro de determinado fin. Los categóricos pueden ser positivos o negativos, es decir, mandatos o prohibiciones. La fórmula de los primeros es, a debe ser, la de los segundos, a no debe ser. Ejemplos, debes honrar a tus padres, no debes ser hipócrita, etc. La de los hipotéticos expresas en estos términos, si quieres alcanzar tal o cual fin debes emplear estos o aquellos medios. Los del segundo grupo tienen un supuesto común, a saber, que se desee realizar una finalidad determinada. En tal hipótesis, el precepto, ordena que se recurra a ciertos medios. Ejemplo, si quieres construir un edificio, debes aplicar las reglas del arte arquitectónico. El pensador alemán distingue dos clases de imperativos hipotéticos, los principios de la habilidad o reglas técnicas y los consejos de la sagacidad o imperativos pragmáticos, aquellos son preceptos problemático-prácticos. En cuanto señalan los procedimientos que es forzoso seguir para el logro de cualquier propósito posible, estos son acertórico-prácticos, ya que indican los caminos que conducen a la realización de un desiderátum no sólo posible, sino real, la conquista de la felicidad. A diferencia de estas dos clases de reglas, las de la moralidad son categóricas y aparecen ante nosotros como auténticos mandamientos o principios apodíctico-prácticos. 6. Reglas técnicas e imperativos hipotéticos. De acuerdo con la doctrina arriba expuesta, las reglas de las artes o principios de la habilidad son auténticas normas. Este acerto ha sido vigorosamente combatido por diferentes pensadores, entre los que debemos citar al jurista germánico Rodolfo Laun y al profesor italiano Giorgio del Beccio. Los argumentos esgrimidos por ambos autores en contra de aquella tesis nos parecen irrebatibles hablaremos en primer término de la doctrina de Laun, contenida en su famoso discurso rectoral de 10 de noviembre de 1924. Sostiene el antiguo rector de la Universidad de Hamburgo que el autor de la crítica de la razón pura no supo distinguir dos especies diversas de reglas hipotéticas las que postulan un deber condicionado y las que señalan una. Necesidad condicionada. Una variedad de lenguaje cotidiano escribe Laun. Dio origen a la confusión. Las reglas de conducta expresan una necesidad condicionada cuando indican los medios que es indispensable emplear para la consecución de determinado fin. Estos principios suelen formularse de manera imperativa, mas no son normas, pues no imponen deberes. Cuando se dice, verbigracia, que para recorrer la distancia más corta entre dos puntos se debe seguir la línea recta, usase una expresión impropia. Si una persona se propone ir de A a B por el camino más breve, tomar la línea recta es para ella una necesidad, no un deber. Nadie la obliga a optar por tal camino, pero si quiere realizar su empeño no podrá prescindir del único medio idóneo. Pongamos otro ejemplo. Deseo aprender la lengua inglesa. En tal supuesto, tengo que observar determinadas reglas gramaticales y fonéticas. Si no las aplico, imposible me será alcanzar la meta que he asignado a mi conducta. La observancia de aquellas no es para mí obligatoria, sino necesaria. Y esta necesidad encuentrase condicionada por la existencia del propósito que he concebido. Si lo abandono, no faltaré al cumplimiento de ninguna obligación, ni tendré que valerme de las reglas que, en caso contrario, me vería forzado a seguir. Es, pues, falsa la afirmación de que las de las artes son imperativas. Los preceptos de orden técnico no estatuyen deberes, simplemente muestran los medios que es necesario poner en práctica para el logro de determinados fines. No son normas, sino enunciaciones hipotéticas. La fórmula de dichos principios, de acuerdo con la tesis kantiana, podría expresarse del siguiente modo. Si es, debe ser B. La que en realidad les corresponde expresase así. Si A es, tiene que ser B. La fórmula de Kant sería correcta si las reglas técnicas fuesen obligatorias. Pero ya sabemos que únicamente indican los métodos que es ineludible seguir, en la hipótesis de que se quiera realizar tal o cual propósito. Para la consecución de un fin puede haber uno o varios procedimientos adecuados. Cuando estos son múltiples no es forzoso utilizar exclusivamente alguno, pero si se pretende realizar la finalidad resulta necesario echar mano de cualquiera de ellos. La aplicación de una regla técnica es a veces obligatoria para un sujeto. En tal hipótesis, el deber de observarla no deriva de ella misma, sino de una norma. El obrero que presta sus servicios en una fábrica tiene la obligación de aplicar ciertos preceptos de orden técnico, más esta obligación se funda en el contrato de trabajo. 7. Fines obligatorios y no obligatorios. En el planteamiento y la realización de fines existen, según Nikolai Harman, tres momentos diversos. El primero es la elección del fin. Tiene lugar cuando la persona, en uso de su libertad, concibe determinado propósito. El segundo corresponde a la selección de los medios. Habiendo varios para la obtención de la finalidad querida, el sujeto puede, también en ejercicio de su albedrío, optar por el que le parezca más conveniente. Pero la simple concepción de una mira y la elección de los procedimientos que a ella conducen no bastan para el logro de lo propuesto. Hace falta un tercer momento, la realización. Las primeras etapas representan, según hemos dicho, sendas manifestaciones del arbitrio individual. La tercera, en cambio, desenvuelvese en forma necesaria. La realización de los fines produce ese inexorable, mente, siendo idóneos los medios, porque aquellos son efecto o consecuencia de éstos. Si no hubiese un nexo de causalidad entre medios y finalidades, conseguir las últimas sería imposible. Todo proceso teleológico supone el conocimiento previo de relaciones indefectibles y, especialmente, de enlaces de tilo causal. A la naturaleza no se la domina sino obedeciéndola, precisamente porque obedecerla es aplicar sus leyes y encauzar sus fuerzas en el sentido de nuestros anhelos. En el periodo de la realización, afirma Harman, todo proceso finalista puede ser causalmente interpretado. Lo que desde el punto de vista teleológico constituye un fin, desde él. Causal representa un efecto, y lo que desde el primero aparece como medio, desde el segundo se perfila como causa. Pongamos un ejemplo, un hombre, decepcionado de la vida, decide matarse. Para conseguir este objetivo puede optar entre diversos procedimientos, apurar un veneno, usar un arma, dejarse caer desde una altura, etc. Después de calcular la eficacia de tales procedimientos, elige el último y, para ponerlo en práctica, sube al punto más elevado de una torre y se arroja desde allí. Al caer su cuerpo la muerte se produce. El medio empleado por el suicida, obrando como causa, provoca el fin querido. Las miras que el hombre asigna a su conducta no son obligatorias. Siempre tienen este carácter cuando una norma ordena realizarlas. En tal supuesto, la aplicación de los medios resulta, también, obligatoria. Ello no significa, empero, que el nexo entre medios y fines deje de ser necesario. Quiere decir que el sujeto debe utilizar los medios que ineluctablemente conducen al fin prescrito, ya que éste encuentrase ordenado por un imperativo. La aplicación de una regla técnica constituye, en tal hipótesis, una obligación para el sujeto. Giorgio del Beccio ha señalado, asimismo, en una hermosa monografía, la diferencia entre los preceptos de las artes y las normas de conducta. Las reglas técnicas, escribe, indican los medios que es forzoso emplear para conseguir un propósito, mas no prejuzgan si es lícito o ilícito proponerse el fin de que se trate. La técnica nada tiene que ver con el valor de las finalidades a que sirve, ya que exclusivamente se refiere a los procedimientos que permiten realizarlas, sin preocuparse por esclarecer si son buenas o malas. Apreciar el mérito de los fines del individuo es problema ético, no técnico. 8. Los imperativos hipotéticos como normas que estatuyen un deber condicionado, Las reglas de las artes no son normas, pero hay imperativos que expresan condicionalmente un deber. Una norma estatuye un deber condicionado cuando hace depender la existencia de éste de la realización de ciertos supuestos. En el Código Civil del Distrito Federal encontramos una disposición según la cual, si los perros de caza penetran en terreno ajeno sin la voluntad del cazador, y causan daños, debe éste indemnizar al dueño del predio. La obligación que impone el citado artículo no puede nacer mientras no se realicen los siguientes supuestos. 1. Que los perros de caza penetren en el terreno ajeno. 2. Que el hecho ocurra independientemente de la voluntad del cazador. 3. Que causen daños en el mencionado predio. Al darse estos elementos, ipso facto se produce la obligación de indemnizar. El supuesto normativo es, en consecuencia, la hipótesis de cuya rea realización depende el nacimiento del deber estatuido por la norma. Todo juicio normativo de carácter genérico encierra uno o varios supuestos. Desde este punto de vista, la distinción entre imperativos hipotéticos y categóricos resulta puramente gramatical. También los llamados categóricos poseen supuestos cuya realización actualiza las obligaciones que imponen. Citaremos, como ejemplo, el precepto del decálogo, honrarás a tu padre y a tu madre. No obstante, su forma categórica, contiene una hipótesis, fuera de la cual carece de sentido la obligación que estatuye. El supuesto es la existencia de la relación biológica entre padres y vástagos. Aun cuando parezca paradójico, antes de la realización de sus supuestos toda norma es hipotética y, cuando aquellos se producen, deviene categórica. Considerado en forma abstracta, el precepto que ordena a los hijos respetar a sus padres es hipotético, encierra un supuesto, el vínculo entre progenitor y descendiente, más en relación con las personas que se hayan colocadas en la situación prevista por la norma, constituye un mandamiento incondicional. Los preceptos jurídicos abstractos poseen siempre uno o varios supuestos, de cuya realización dependen ciertas consecuencias normativas. Estas pueden ser, como veremos más tarde, deberes o derechos. La fórmula, si a es. Debe ser b, no expresa, de manera cabal, la estructura lógica de la regulación jurídica, pues solo. Menciona una de las consecuencias, el deber, y pasa por alto el otro término de la relación, derecho subjetivo. Por otra parte, es demasiado amplia, ya que resulta aplicable a todas las formas normativas de regulación de la conducta. Habrá que investigar, por tanto, cuáles son las notas esenciales de los preceptos jurídicos, y en qué atributos difieren de otras reglas de comportamiento. En los dos capítulos que siguen trataremos de distinguirlos de las normas éticas y los convencionalismos sociales, respectivamente.